Ojito amigos, porque continuamos con la reconstrucción de los Cleveland Cavaliers de Kyrie Irving. Sí, hemos conseguido en el anterior episodio, si no lo habéis visto, aquí a la derecha lo tienes. Hemos conseguido la vuelta, el regreso del hijo pródigo de Kyrie Irving a los Cleveland Cavaliers. O donde fue drafteado, o sea, el hogar, la casa, el equipo donde fue drafteado. Así que vamos a intentar llevar de nuevo el camino al éxito a los Cleveland Cavaliers, que tuvieron un éxito bastante reciente con LeBron James ahí al mando. Así que vamos a ver qué somos capaces de hacer esta segunda temporada con los Cleveland Cavaliers. Este mayor es el manager de LeBron 2K22, así que let's go. Vamos al lío, pero sobre todo, amigos, no sé cuándo estaréis viendo esto luego en YouTube, pero felices fiestas, feliz Navidad, un abrazo enorme y espero que lo estéis pasando en grande dentro de lo que cabe en la situación que estamos viviendo. Así que un abrazo familia, de verdad, y felices fiestas. Disfrutad en todo lo que podáis, ¿vale? Temporada 2022-2023. Segunda temporada con Cleveland en la reconstrucción, como hemos dicho. Y tenemos esta plantilla. Darius Garland, Kyrie Irving, Luwens Dort, Keldon Johnson, Evan Mowgli, Colin Sexton, Ricky Rubioff, Teddy Osman, Adrian Griffin Jr., Drew Evans, Juan Toscano, Javonte Green, Trey Jones, Jabari Smith y como entrenador, coach, Jay Bay Bickerstaff. Así que vamos a ver cómo funciona este equipo porque a priori tiene muy, muy, muy buena pinta. Pusimos a Kaeri de escolta porque a priori no bajaba mucho la media y Garland sí bajaba, creo. Por eso al final decidimos hacerlo así, ¿sabes? Bueno, pues tenemos primera opción de traspaso. Nos ofrecen a Zeke Nagy y Jamichael Green por Luwens Dort. No, no vamos a traspasarlo, la verdad. Al principio no quiero hacer ningún traspaso, salvo que venga aquí yo que sea un ofertón. Yo confío realmente en este equipo mucho. Llegamos al mes de enero ya del año 2023. Los Cleveland Cavaliers con un 21-14 de balance de momento se sitúan terceros de la conferencia este y novenos de la conferencia, bueno, de la liga en general. No está mal, la verdad. Podría ser mejor, evidentemente, pero la conferencia este se ve que está muy apretada y no hay un claro equipo que domine mucho porque te das cuenta que estamos muy cerca de los Celtics y muy cerca de los Sixers. Es buena señal. Es buena señal porque eso quiere decir que luego en playoff puede suceder de todo, ¿vale? No está todo tan marcado como la conferencia oeste. Así que eso es muy buena señal. Ahora nos ofrecen a Sadik Bey y Kelly Olinik, los Detroit Pistons, por Darius Garland. Insisto que no se mueve Darius Garland. Claro, mucha gente va a preguntar por él pensando en que igual no queremos renovarle y entonces, pues de esa manera, si queremos algo de provecho, pues yo digo, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Llegamos al mes de febrero, el equipo sigue funcionando realmente bien. 30-20 de balance, nos sitúa segundos de la conferencia este y séptimo ya de la liga en general. Muy bien. Balance 5-5 en los últimos 10 partidos. Parece que hay un lesionado o algo porque el quinteto se ha visto modificado. No hay lesiones. No hay lesiones. Me da a mí la impresión de que sí, pero no. Darius Garland ha subido a 88 de media. Sí, vamos a mirar una cosa que me habéis dicho que es el tema de las renovaciones. A ver si se puede hacer ya alguna, que luego llega ya a cierto momento de la temporada que no se puede hacer y luego nos arrepentimos, vienen los lloros. Bueno, bueno, bueno. Darius Garland rechaza la renovación. Rechaza y se niega a firmar. Igual que Keldon Johnson se niegan a firmar los dos. Ceddy Osman, por él firmaría. De hecho, podemos plantear ya la firma porque es igual que tiene una media interesante y tiene pinta de que se le puede renovar por bastante menos de lo normal. Trey Jones se niega también a firmar. Drew Evans también, aunque bueno, Drew Evans la verdad queda bastante igual. Me duele que un jugador como Darius Garland, necida, que no quiere firmar, con la cosa de poder ser agente libre y de esa manera poder rascar un poquito más. Ese es el objetivo real de todo esto, ¿no? Dice, me siento enfadado con todo lo que ha estado ocurriendo. La próxima temporada cambiaré de equipo. Y tal como me ha tratado últimamente la dirección, parece que está de acuerdo. ¿Cómo puede ser eso, tío? Si está jugando titular, ¿qué ha pasado aquí? Mercereros en nuestro equipo no queremos. Traspaso, no, no. A ver, hay que tener calma, ¿eh? Hay que tener sangre fría, pero parece ser, a pesar de que el equipo funciona bien, daos cuenta de que no hay química. Parece que ha habido algún puño que ha volado por el vestuario o algo, o palabras malsonantes bastante porque Darius Garland está enfadado. Lugens 2 está agresivo. Que el Don John se siente acalorado. Trillo aún se siente inseguro. Trillo Evans está indignado. Jamón Tigrin frustrado. Algo está pasando en el vestuario de los Cleveland Cavaliers y no lo estamos viendo. Lo estamos fijando solamente en los detalles de cómo funciona el equipo a nivel de resultados, pero a nivel interno están pasando cosas desagradables. Y claro, evidentemente, los equipos sabiendo de ello, pues nos ofrecen cositas, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos ofrecen Alex Epo Kuzeski por Darius Garland, que de nuevo vamos a rechazar. Ya os digo, yo, amigos, no cambiaré nada de la plantilla, ¿eh? Yo tendría paciencia con este equipo. Confío en que esto se puede solucionar. Igual me equivoco. Igual está haciendo un error muy grave. Se acaba, se cierra, el mercado de traspasos, así que la confianza es plena en este equipo. Ya os digo, tengo confianza en que este equipo puede hacer cositas este año. Y si no, creo, confío en que realmente el equipo, o sea, los jugadores que están enfadados, se puede solucionar el problema muy pronto. Bueno, para los puristas, como siempre, ¿quién ha ido al All Star? Tenemos el equipo de Nikola Jokic y el equipo de Genesis de Tocombo. ¿Tenemos jugadores presentes de los Cleveland Cable por aquí? Pues mira, tenemos a Kyrie Irving en el equipo de Genesis de Tocombo. Y ya está, no tenemos a nadie más presente. La plantilla rival. Así que perfecto. Que, por cierto, vaya paliza, ¿no? Acabo de ver aquí el resultado, 117-63, ha ganado el equipo de Giannis. ¡Guau! Es paliza tú, en el All Star. Vamos a mirarlo porque hoy se acaban las renovaciones. Se cierra la fecha y Cedi Osman es el único que quiere firmar con nosotros. Lo bueno de poder hacer una renovación a esta altura de la temporada es que se puede conseguir una rebaja en el sueldo, mientras que cuando están en agentes libres es más complicado. Por lo tanto, fijaos que se le puede bajar el sueldo a Cedi Osman, jugador que es de mucho calibre, se le puede bajar. Vamos a bajarle 5 millones de salario, es decir, bajarle el sueldo prácticamente a un millón y medio de lo que está cobrando ahora mismo. No, no, está cobrando 7,43. Vamos a ofrecerle 5 en menos. Y 3 años. Y acepta la oferta de los Cleveland Cavaliers. Así que decide bajarse el sueldo y estar 3 años más con nosotros. Bien. Eso es muy importante. Juegos de media 77 siempre vienen muy bien para completar la plantilla, sobre todo en época de playoff, cuando hay algún tipo de lesión, etc. Siempre puede funcionar muy bien desde el banquillo. Así que se cierra la etapa de las renovaciones y llegamos al mes de marzo con los Cleveland Cavaliers en el puesto número 4 de la conferencia este y séptimos de la liga en general. Vamos a ver si esto sigue funcionando tan bien como ahora mismo, como hasta ahora, mejor dicho. De momento no hay lesiones de por medio, lo cual siempre es interesante. Raquel Johnson está enfadado y evidentemente hace que baje su media en el equipo. Bueno, pues el MVP de la temporada se lo lleva Luka Doncic. Rookie del año Chet Holmgren. No hay sorpresas, la verdad, porque siendo uno de los mejores rookies de la temporada que viene. Sexto hombre para Chet Holmgren. O sea, que ha jugado desde el banquillo, ha sido rookie del año. Es difícil eso, ¿eh? Por FSO para James Seltocompo. Sin sorpresas aquí, la verdad. Mayor person para James Wiseman de los Warriors. En todo el año, Willie Green. Está primer equipo NBA. No tenemos a nadie de los Cleveland Cavaliers. Segundo equipo, tampoco. En el tercer equipo, tampoco tenemos a ningún miembro. Pasamos al primer equipo defensivo, en el que tampoco tenemos a nadie. En el segundo, tampoco. Y en el primer equipo de rookies, ¿tenemos a alguien? Pues no. ¿Y en el segundo? Sí. Tenemos a Jabari Smith y a Adrian Griffin Jr. Luego, llegamos ya a los playoffs, pero antes de nada vamos a ver cómo ha quedado el equipo. El equipo ha acabado la temporada regular. Cuarto de la conferencia este y quinto de la liga en general. Con un balance final de 49 victorias y 73 derrotas. Cuatro derrotas consecutivas, ¿eh? Nos ha hecho bajar posiciones porque, imagínate, si hubiéramos conseguido una victoria por ahí, igual hubiéramos acabado terceros. La cosa cambia bastante, la verdad. Así que, bueno, no ha sido el mejor final de temporada, la verdad, no te voy a mentir. Así que tenemos el play-in. Vamos a simular el play-in, ¿vale? Así ya vemos los resultados directamente. Memphis y Portland se han disputado la séptima plaza y ha ganado Memphis, que se clasifica como séptimo. Los Lakers pierden contra Oklahoma, así que Oklahoma empujará contra Portland por ese acceso como octavo. Y finalmente Oklahoma es el que entra como octavo en el oeste. Y en la conferencia este, Miami se clasifica séptimo. Así que Boston juega contra Detroit, que ganó a Brooklyn, por ese octavo puesto. Y finalmente Boston se lleva el gato al agua y se clasifica como octavo en estos play-off. Por lo tanto, tenemos Pelicans contra Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs contra Sacramento Kings, Dallas Mavericks contra Memphis Greenlees. Y en el este tenemos Atlanta Hawks contra Boston Celtics, Gibran Cavalers contra Toronto Raptors, Charles Hornets contra Milwaukee Bucks y Philadelphia 76ers contra Miami Heat. Nos toca contra Toronto. Así que, como siempre, vamos a analizar la planta que tiene Toronto y hacer las predicciones para saber qué opináis. Toronto Raptors tiene a Fred Van Vliet, Gary Trent Jr., OG Anunobi, Skory Barnes, Pascal Siakam, Sviatoslav Mikaeliuk, Precios Achiwa, Cambridge, Malachi Flynn, Dalano Banton, Yannick Enzosa, jugador del Unicaja de Málaga, que lo estaréis viendo en la serie que estamos haciendo, reconstruyendo el equipo, en el juego de International Basketball Manager 22. David Johnson, Justin Champagne, Marcus Chris, James Lunali y Norbert Pell, conforme a la plantilla de los Toronto Raptors. ¿Confiáis en que se puede ganar y pasar de ronda? Vamos a ver la predicción, pues cómo acaban. Pues, amigos, un 62% de los puntos han ido dirigidos a que no vamos a conseguir un 4-0 contra los Toronto Raptors, 38% que sí. Vamos a ver, ¿no? Oye, muy bien, ¿no? Buen primer partido, 141-126, ganamos a los Toronto Raptors. Por cierto, ha habido algún problema con a un jugador que se ha lesionado. Mira, tenemos a Keldon Johnson tocado, que tiene un tirón en el gemelo izquierdo de 1-7 de baja. Y Cedi Osman tiene la nariz rota de 2 a 4 semanas. ¿Cuántos canos también? Tendinitis en el hombro derecho de 4 a 6 semanas de baja. Ya empezamos con las lesiones en un momento clave de la temporada. ¿Os dais cuenta que siempre me pasa las mismas desgracias todos los años? Con los diferentes juegos, diferentes equipos, mismas desgracias. Creo que estoy gafado, la verdad. Perdemos contra Toronto Raptors, 189. De alguna manera se puede decir que las lesiones han afectado al resultado. Por lo tanto, enhorabuena, porque habéis ganado muchos puntos del canal, algunos de vosotros. Así que 4-0 no ha sido posible y también lo siento para los que no han sido posibles que ganen. Lo que ha afectado son los fallos de Garland. 0 de 8 en triples Darius Garland, 8 de 21 en tiros de campo. Una tremendo partido de mierda se ha hecho Darius Garland. Bueno, bueno, súper apretado este partido. Ganamos 131-127 con un Darius Garland que ahora sí parece que se ha salido. Bueno, pues victoria ahora del Toronto Raptors, 126-104. Esto dificulta mucho ahora ya el panorama porque nos situamos 2-2. Cuidado con Toronto. Garland apostó en contra del 4-0 también. No, menos. 139-100 de ganamos el siguiente. Victoria importante, 3-2 en el casillero. Esto tiene mejor pinta, pero hay que cantar victoria. Jugamos en Toronto. No sé si soy consciente que de esta derrota nos sitúa 3-3. 137-129. Esto nos hace estar al borde del precipicio. O sea, no sé si soy consciente de que igual nos mandan a casa ya. ¿A cuál? Pero ¿quién ha dicho que se fuera a acabar aquí? Conseguimos la victoria. 129-109. Victoria clave. Seteo partido. Nos clasificamos. Pasamos a la siguiente ronda. Donde nos esperan los Boston Celtics. Que vienen de ganar 4-3 dando la campana. Y una sorpresa a los Atlanta Hawks. 4-3. Cuidado con eso. Oye, ¿qué pasa? Se ha puesto de moda los 4-3. Milwaukee elimina 4-3 a Charlotte. Otra campanada. El sexto al tercero. Miami gana 4-3 a Philadelphia. El séptimo al segundo. Parece ser que ha sido todo. Sorpresa en sorpresa. Lo cura la conferencia este. Ya lo decía yo que era muy igualada la conferencia. Fijaos que todos han sido sorpresas. Pues nada. Vamos a ver como siempre. Qué equipo tiene Boston Celtics. Para estas semifinales de conferencia. A Dennis Schroeder. Jalen Brown. Jason Taitun. Grant Williams. Robert Williams. Marcus Smart. Nemanja Bielica. Davis Bertans. Peyton Pritchard. Aaron Smith. Sia Thomas. Qué bonito, por favor. Y Sia Thomas. Vuelve a casa. Vuelve a Boston. Donde siempre ha sido tan querido. Y siempre ha sido rumoreado que podía acabar. Y luego al final, mira. Ahora mismo están los Lakers. En la realidad. Cuidado con eso. Michael Foster. Bruno Fernando. Jordan Miles. Nola Hickman. Ayman Schamber. El equipo que tiene los Boston Celtics. Hombre, aquí no vamos a ponerlo de 4-0. Pero sí vamos a poner de... ¿Pasamos de ronda? ¿Sí o no? El 59% de los puntos dice que sí. Pasamos de ronda. 41% que no. Ojito que conseguimos la primera victoria en casa. 128-107 contra Boston Celtics. Con un Colleen Sexton espectacular. Y también cae Irving, por supuesto. Bueno pues, 111-103. Ganamos a los Boston Celtics. Con Darius Garland espectacular. Nos ponemos 2-0. Cuidado con eso. Boston Celtics gana 136-96. Hemos palmado de 40 puntos. Increíble. Darius Garland metiendo 2 de 11 en triples. Bueno pues, Darius Garland ganándose sin duda a pulso. Que le renovemos, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Esto hay que entrar, ¿eh? Esto hay que verlo, ¿eh? Bueno pues amigos, entramos a falta de nada. De dos minutos para que se acabe el partido. ¿Y cómo está el partido? Pues 114-114. Y ahí está. ¡Kairi! ¡Erving! 116-114. Todos los ojos están pendientes a mí. Pendientes a que haga cosas buenas. Para que no haya carencia. Que luego vienen los haters. A decirme que soy manquísimo. Yo lo sé. No me contáis nada nuevo. Mira lo que le hago ahí con Kairi Irving. A Jason Tatum. Con ese aclarado. Con ese Quick Exolation. Cuatro arriba. Cuando falta 1-19 para que se acabe el encuentro de Jason Tatum. Tatum de dos. Puntado rebote para Evan Mobley. Ahí está Jason Tatum. Defendió por Kairi Irving. Se acaba el tiempo. ¡Oh! ¡La chapita de recuerdo! ¡Noty My Hound! ¡Kairi Irving! ¡Canasta! 120-114. Let's fucking go. 34 segundos por jugar. Le va Davis Bertas buscando al compañero. ¿Va a encontrar a Tatum? Sí. No. No. Va a encontrar ahí a Williams. A Robert Williams. Y la vamos a robar. No la robamos. ¡Sweather! Saca petróleo. La cuarta falta de persona de Luzgarla. Más de tiros libres. Para el alemán. Para el alemán. Partidazo de Evan Mobley. 15 puntos. 13 rebotes. 3 asistencias. Lleva al fenómeno de momento. Y anota 2 de 2. Dennis Rueder. Colin Sexton. Falta personal de Marcus Smart. Es la quinta. Está a una de la pulsión. Tiros libres. El partido prácticamente en sus manos. Se anota los dos puntos. Muy importante. Anota el primero. En el TD Garden. Y el segundo que va a entrar también importante. Tiempo muerto. Time out. Que solicita el coach de los Celtics. El coach de Sudoka. Efectivamente. Me he columpiado ahí. Rebote. Bueno ya está el partido hecho. Ese fallo de los Celtics. Ese fallo de los Celtics va a ser clave. Claro. Vlad Stevens está ya como. Como general manera de los Celtics. La verdad que es una auténtica locura. Sí, sí, sí. O sea. Que los vueltos en Celtics. Hayan movido por así decirlo. A Vlad Stevens. A los despachos. Siendo tan joven. Es. Es muy rayante. Es muy raro. Es muy raro. Pero eso no me acordaba yo tío. De que ya Vlad Stevens no estaba como coach. Pues acaba el partido. Gana Cleveland Cavalers. 124-116. Muy importante esta victoria. En el TD Garden. A domicilio. Este partido. Finalmente lo perdemos. Podría haber entrado perfectamente. Pero bueno. 113-110. Perdemos contra Boston Celtics en casa. Cuidado porque se complica la situación. 3-2 de momento. Pues nada. Perdemos contra Boston Celtics de nuevo. 129-94. Se complica de nuevo la movida. Va a haber de nuevo otro séptimo partido. Todo o nada. Win or go home. Ahora mismo. Y cuidado porque vienta más home que win. ¿Crees que puedo remontar este partido? Lo dudo. Vamos a intentar. Los 108-102. Ahí va. Collin Sexton. Taponazo de Jason Tatum. Jason Tatum no de Jalen Brown. Richard. O sea, sale y rebote de Tatum. Madre mía, tú qué mala suerte. Esto está perdidísimo. Tiene mala pinta esto. Tiene mala pinta. Tatum. Se salió. Se ha salido. Se ha salido Jason Tatum. Ahí está. No. Y ahora sí, canasta rapidísima. Tras ese fallo de Eruz Garland de triple. Se pone a 4 el partido. Menos mal que hemos pillado el rebote porque si no, se nos complicaba muchísimo la movida. 1 minuto 20 para jugar, para disputar este séptimo partido. Vamos a ver. ¿Qué pasa ahí con Jalen Brown? Buena defensa. Hay que llegar ahí. Se rebote la clave. ¿Te has pulsado a carer Irving? No. Tiene dos faltas personas nada más. ¿Qué está pasando? Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Nada. Le vamos palmado. Todo por no pedir tiempo muerto. Me quedaba solo uno. Digo, voy a aguantar tiempo muerto ese porque puede ser un momento importante en el que nos necesitemos. Pues nada, he perdido la pelota de manera totalmente absurda y ya está. Llega el draft, agencia libre, traspasos, cuidado. Se acabó. Se acabó el sueño. Bueno, 115-106. Golpe de realidad. Para estos Cleveland Cavaliers. En parte me alegro por Isaiah Thomas, ¿no? Que ha vuelto a los Celtics y se planta en las finales de conferencia. Es bonito. Y los Boston Celtics, campeones de la NBA, tío. Increíble, ¿eh? Boston, campeones de la NBA. Con Jason Tatum como MVP de las finales. LeBron James, que se decide a retirarse. No podemos impedirlo porque ya lo impedimos la temporada pasada. Así que es lo que toca. Carmelo, si lo podemos cancelar, sí. Salón de la fama para LeBron James. Año 2023. Y esto no es realista porque LeBron James ya ha dicho que se va a retirar a los 40 años cuando pueda tener la oportunidad de jugar contra o con su hijo, LeBron James Jr., Ronnie James, en la NBA. Camisetas retiradas para LeBron James tanto en Miami como en Cleveland como en Los Ángeles Lakers. Y llega el momento de la verdad. Llega el sorteo del draft. ¿Tenemos oportunidades para buenos picks? No. De hecho, Cleveland Cavalers no está presente en el top 15. Así que vamos a simular, porque no nos interesa. Y podemos comprobar que tenemos el pick número 22. Procedente de San Antonio es nuestro pick real para este draft de la NBA. Vamos a pasar directamente ya a lo importante. Porque aquí llega un tal Víctor Wendman, que igual lo suena. Emoni Bates, Shadon Sharp, Scott Henderson. ¿Vale? Aquí hay un montón de movida interesante que se viene ahora en este draft. Simulamos hasta nuestro turno al pick número 22. Y fijaos qué interesante. Tenemos disponible la opción de Sadraken Ganga, que es muy, muy buen jugador. Muy interesante. Sadraken Ganga, que pintaba ser el puesto número 14. Fijaos que al final ha caído muy, muy atrás. Y, de hecho, tiene un potencial de V-. Así que vamos a pillarlo a Sadraken Ganga. Así que así ha quedado el draft de la NBA con Víctor Wendman Llama como número 1. Sean Sharp, Emoni Bates, Scott Henderson, Derek Lively, Sky Clark, Adam Bona, Kejon T. George, Nikola Jurcic y Derek Whitehead. Conformarán el top 10 de este draft del 2023. Pichas de rookies. Pillamos a Sadraken Ganga. Opciones de jugador y de equipo. Tenemos a Evan Mowgli, que de esa manera le obligamos a que continúe en el equipo con dos años de opción de equipo que tenía. Así que acepta. Se queda con unos salarios de 8,88 que está muy bien, muy barato. Tenemos opciones de tanteo para Keldon Johnson, Trey Jones, Derus Garland y Juan Toscano. Todos ellos, si nadie les ofrece nada, que puede ocurrir, se quedarán con nosotros. ¿Por qué? Porque tienen un contrato de agente libre restringido. Por lo tanto, si alguien le ofrece algo, podemos igualar la oferta. Y además, como la mayoría de ellos tienen opciones de años verde, nos da la opción de poder mantenerlo en el equipo, aunque rompamos el margen salarial sin ningún tipo de problema. En caso de que nadie ofrezca nada, pues robarán por un año, por 6,45, 2,23, 6,45 o 2,36. Lo único malo y negativo es que la temporada que viene ya pasarán a ser jugadores de agentes libres, sin destricciones y se quedarán totalmente libres. Es lo único negativo. Tenemos a Nikola Jokic, Zion Williamson, Jamoran, pero fijaos que todos estos, Tyler Hero, Derus Garland, Jamoran, Zion. Estos son agentes libres restringidos como los nuestros, que acabamos de ver ahora mismo, ¿vale? Si alguien ofrece algo, les pueden igualar la oferta, sin ningún tipo de problema. ¿Cuáles son los jugadores libres reales? Nikola Jokic, por ejemplo. O Jana Valanchunas, por ejemplo. Pero nosotros no tenemos sueldo para firmar a ninguno de ellos. Él va a pedir mínimo 38 y le podemos ofrecer 33. Ojo, pero esperaba mucho menos, ¿eh? Esperaba que se pueda ofrecer mucho menos. O sea, podemos firmar, por ejemplo, a un Mike Conley, por ejemplo, sin ningún tipo de problema, por el tema salarial. Podemos firmar, bueno, claro, Colin Sexton está por aquí disponible. Andrew Wiggins, Hanson Barnes. Pueden hacer cositas, se pueden hacer cositas, ¿vale? Colin Sexton va a pedir 24 millones. Dante de Vincenzo va a pedir menos. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, yo le ofrecería 3 añitos, efectivamente. Vamos a bajarle un poquito el sueldo, porque como no hay ofertas, podemos permitirnos el lujo de bajarle un poquito el sueldo. Vamos a ponerle 15,50. Yo creo que está bastante bien, ¿eh? 15,50 para Dante de Vincenzo. 15,63 millones va a pedir supuestamente. Podemos bajarle, ¿eh? Podemos bajarle a no tener oferta. Podemos bajarle incluso hasta 12,25 a veces hay suerte. Y suena la flauta. Pasamos el primer día. Y cuidado, porque ambos deciden venirse y ambos entrarían por el margen salarial que tenemos en el equipo. Dante de Vincenzo y Mermin Biglick cabrían. ¡Ah! Pero claro, un jugador como Darius Garland tendríamos que renunciar a sus derechos. Por lo tanto, pasarán a ser gente libre sin restricciones. Esto es un problema, ¿eh? De hecho, también estaremos dejando libre Colin Sexton, que es el Don Johnson. No sé yo, ¿eh? No sé yo si renta tanto esto, ¿eh? Vamos a quitar a Mermin Biglick. Dejamos a Dante de Vincenzo. Y ni aún así, ¿eh? Mermin Biglick se entraría. Bueno, Colin Sexton es sin restricciones ya. O sea que esto da igual. Podemos renunciar sin problemas con Colin Sexton. Que el Don Johnson se quedaría fuera y firmaríamos a Mermin Biglick. ¿Renta a Mermin Biglick porque el Don Johnson es la gran pregunta? Darius Garland está preparado para aceptar la oferta de Memphis Deedleys. Tendrás la oportunidad de establecer el contrato. Cuidado porque aquí ya emprensaron los problemas, ¿eh? Darius Garland. Le ofrecen 119 millones 4 años. ¿Podemos igualarlo? Sí. ¿Por qué? Porque tiene años BERT. Por lo tanto, podemos romper nuestro maje salarial para mantenerlo en el equipo. Darius Garland. Mede 88, ¿eh? 23 añitos. Va a seguir creciendo. Yo apostaría por Darius Garland. Apostaría todo a mantenerlo en el equipo. Porque creo que puede ser muy clave jugar junto a Kyrie Irving. También como el backcourt, ¿no? Del equipo de los Cleveland Cavaliers. ¿Qué opináis vosotros? Veo que sí. Veo que estéis de acuerdo. Así que vamos a mantenerlo. Vamos a volar la oferta de Darius Garland procedente de los Memphis Gridleys. ¿Qué ha pasado? Pues que tenemos a Darius Garland en la plantilla ya. Perfecto. De hecho, vamos a hacer una cosa que es poner a Darius Garland de escolta. Baja 3 puntos. Kyrie Irving, base. Vamos a cambiarlo. A ver qué pasa. ¿Vale? Vamos a poner a Kyrie Irving de base. Creo que funciona mucho mejor ahí. Y Darius Garland de escolta. Que evidentemente le viene mejor ser base. Pero bueno, le baja 3 puntos. Pero creo que es necesario. J. Crowder decide firmar con nosotros por 2 años y 8,20 millones. Bien. Para completar en la plantilla está muy bien este jugador. Siempre es muy importante. Tenemos 9 jugadores. Pero también tenemos muchos jugadores pendientes de renovar. Eran 4 los jugadores que tenemos pendientes. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta ahora. Porque eso prácticamente nos hace media plantilla. Juan Toscano acepta la oferta de tanteo. Se queda con nosotros 2,36 millones más. O sea, perdón. 2,36 millones se queda un año más. Bien. Trey Jones también. Bien. Keldon Johnson también. Bien. No quería venirse. Pero nadie la ofreció nada. Se queda con nosotros. Bien. Ha salido perfecto, tío. Progresión de jugadores. Ahí lo tenemos. Kairi Irving sube 1. Eva Mowgli 2. The Rose Garland 1. Keldon Johnson 1. Jabari Smith 3. Allen Griffin 2. Cid Osman 1. Ricky Rubio Baja 1. Trion sube 2. Jake Crowder se mantiene. Juan Toscano se mantiene. Saran Ganga también. Y Austin Rivers. Baja 2. Keldon ha venido obligado, efectivamente. Como a mí me gusta. For the longest time I've been trying to find someone like you. But I keep crashing back into all the things that you would do. For the longest time I've been out of my mind trying to lose everything who's close to you. For the longest time I was no longer to lose everything that the one had to do. For the longest time I've been trying to win a great deal. For the longest time I was big and I knew I lost everything that I was trying to lose everything. But you are still with my mind trying to lose everything that I could hold you. CC por Antarctica Films Argentina